hola amigos como están yo soy crixe y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo para este canal venimos con nuevo nueva isla para farmear experiencia como ya venimos haciendo para empezar para seguir subiendo el pase de batalla completarlo poder completarlo para cuando llegue el final de temporada y bueno como digo siempre estos estas islas de farmeo de experiencia no los van a llegar a otorgar el bloqueo de la cuenta porque es una opción que tiene fortnite para que la gente use más las islas o los mapas en donde puedes adquirir experiencia y recuerden que esto se hace antes de empezar battle royal así podemos juntar la mayor cantidad de experiencia posible así que bueno gente vamos para aquí vamos a código de isla le damos pegar y el código es 40 20 31 15 85 16 como siempre le damos enter nos fijamos que esté el iconito acá de experiencia de xp si no está el iconito este es porque esta isla no le va a dar más experiencia así que no entre pasen a otro vídeo así que bueno le damos jugar acuérdense de poner partida privada para así nadie los molesta y vamos a la isla bueno ya estamos acá adentro de la isla recuerden que tenemos que esperar 10 o 15 minutos pero antes de esperar ese esa cantidad vamos a ir para este lado vamos a dar reset by le damos acá a reset luego vamos a ir a esta otra que está por acá que dice farming afk vamos para aquí le damos acá pumba 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 y ahora sí con esto vamos a esperar los 15 minutos de dando vueltas por acá 15 20 minutos si quieren esperar 30 minutos porque recuerden que abajo acá bajito donde vamos a buscar los botones hay una hay un en un cuartito que es de 30 minutos así que tiene que para tenemos que esperar 30 minutos para que se habilite así que bueno ahora pasan los 15 20 minutos y volvemos con los botonazos bueno amigos ya pasaron más de 15 minutos como verán ya tengo más de 13k de experiencia casi 13 500 así que bueno gente vamos a empezar con los botoncito de hoy ahí tenemos algunos que son afk también así que va a estar bueno va a estar bueno y acá hay un par de botones creo que hay uno uno solo no si hay uno y otro que nos lleva a otra a otro que se llama esto a otro mapita así que bueno vamos por el primer botoncito así que nos tiramos por acá vamos a buscar el respawn que está ahí vamos a poner el lanza en lanzas o papas nos vamos a subir al respawn tenemos al respawn una vez subidos al respawn vamos a mirar a la casilla aquella de 30 minutos vamos a ir de acá a la izquierda y de este lado justo en la puntita de la izquierda de donde vemos la casilla de 30 minutos ahí vamos a empezar a construir escaleras o rampas tenemos que construir cinco escaleras o rampas uno dos tres cuatro y cinco vamos a poner un piso vamos a ir a la izquierda vamos a poner otro piso vamos a ir a la izquierda y vamos a construir seis escaleras más o rampas dos tres cuatro cinco y seis bueno ya casi todo está bien tenemos el primer botoncito a ver si súbete 20 vamos o esa afk no creo que es botón afk también bueno vamos al próximo botón nos tenemos que tirar de vuelta vamos ahora a la casilla de 30 minutos vamos a ir para aquel lado vamos subiendo las escaleras y vamos a ir del lado izquierdo del lado derecho perdón vamos acá justo acá donde termina la escalera de esta vamos a construir rampitas rampitas vamos a construir cuatro rampitas 1 2 3 y 4 creo que no creo que termine ya estoy escuchando un sonido pero no sé bueno vamos a poner un piso este este yo siempre le digo el piso 360 creo no a ver es este no 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 vamos a construir un piso vamos a poner vamos a la derecha vamos a construir tres pisos más uno dos y tres y ahora vamos a ir a la derecha y vamos a construir cuatro escaleras uno dos tres y cuatro y si todo va bien acá tendríamos que tener una secret room es una especie de parkour así que vamos para y mira ala ala a la bestia qué fue eso qué fue eso bueno vamos a vamos a saltar normal mejor por las dudas porque si no ojito que vamos 43 acá listo y creo que es botón afk también 44 toma mira cómo sube no otra vez vale 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 nos calmamos gente nos calmamos bueno ahora vamos allá donde dice el reset vamos al reset vamos a subir vamos a subir acá en la parte izquierda vamos a seguir de la parte izquierda bueno ahí estamos arriba vamos a ir del lado izquierdo vamos a mirar mirando para la pared del lado izquierdo vamos acá justo la esquinita justo la esquinita y vamos a pegarnos un bailecito un gesto así no más un bailecito un gesto pumba bueno acá vamos a ir para el lado derecho en la primera vamos a ver tres tres tablas de surf tres tablas de surf y justo justo atrás de las tablas del surf vamos a empezar a construir vamos a hacer cuatro rampas o escaleras justo acá mira justo ahí fíjate que agarra la mitad de la rampa o de la escaleta no vamos a poner una dos tres y cuatro tenemos cuatro escaleras vamos a poner un pisito yo le digo este el piso tres sesenta porque le pongo un piso doy la vuelta o un piso doy la vuelta y sigo construyendo para arriba rampas ahí y acá son siete uno dos tres cuatro cinco seis y siete ojito que vamos setenta y cinco cae y si todo sale bien acá tenemos otro botoncito y este si es botón botón mira como sube noventa acá ya tenemos un level cien ca ay no llevo todavía cien ca vale eh y vamos por el último por el último botoncito que está acá no build vamos a subirnos arriba justo acá justo a carácter de este cartel nos subimos arriba a ver si me deja subir ahí está nos subimos arriba hacemos para arriba justo para arriba estando arriba del cartelito hacemos el mouse para arriba la mirada para arriba hasta que aprezca el botón y vamos entramos en esta pantallita porque está el piso blanco bueno entramos en esta pantallita y vamos a ir para aquel vamos a poner la sopapa vamos a ir para aquel lado uy miércoles ahí está ahí está vale vamos a meternos ahí justo ahí vamos a ir ahí está vamos a ir acá y ahora lo que vamos a hacer fíjese que acá hay una cascada vamos a subirlo acá para mostrarle bien bueno estamos acá fíjese que hay una cascadita justo aquí así que bueno si ven así la cascada justo enfrente porque estamos bien ya tenemos 110k guarda vemos la cascada justo ahí estamos bien vamos bien parados así que bueno vamos a bajar a la escalera esa que está acá del lado derecho justo abajo del lado derecho bajamos ahí vamos a subir a la brandilla acá vamos a subir a la brandilla nos subimos para arriba de todo y vamos a ir haciendo así tiene que haber a ver tengo que salir un poquito tiene que estar por acá ahí mira vamos a poner el vamos a poner la mira centrada vamos a alejarnos un poquito del edificio un poquitito nomás y hacemos para abajo y ahí lo tenemos el botón secretito el botoncito secretito lo apretamos ¡pumba! y bueno gente ese fue hasta ahí el último botón de este y miren como sube miren como sube 140 llegamos a 140 llegamos a 140 140 amigos y bueno esto es infinito si nosotros seguimos dando vuelta acá el level el level no los puntos de experiencia van a seguir subiendo recuerden que tenemos todavía la casilla de 30 minutos que está ahí es esa ¿es esa? no esa no es ese es el respawn este que está acá es la casilla de 30 minutos recuerden que también tienen eso para poder subir un poquito más de experiencia así que bueno esos son todos los botones por ahora por esta pantalla son 4 botoncitos que tenemos para subir experiencia por lo menos 2 level le va a subir no está mal no está mal porque es experiencia que ganamos solo tocando botones así que no tiene pérdida es a cuenta así que bueno gente si les gustó este video me pueden dar un pulgarcito arriba si quieren más videos de este se pueden suscribir activa la campanita si youtube les avisa cuando subo nuevo video para que estén enteradísimos de cuando subo estos videitos en la descripción del video están todas mis redes sociales por si me quieren seguir por si quieren jugar conmigo si quieren jugar conmigo si quieren pasar así de chill un ratito conmigo en la descripción del video están todas mis redes sociales me hablan yo estoy más activo en instagram así que por si las dudas si me quieren escribir muy normal por abajo de la descripción del video está la caja de comentarios por si quieren dejar algún comentario super chido para para darme fuerza para seguir haciendo estos videos y bueno compartan si quieren compartir estaría muy de chill muy bueno que compartan y eso sería todo por el video de hoy así que bueno gente espero que les haya gustado espero que les haya servido yo soy Krixe y nos vemos en un próximo videazo adiós bye bye y ¡Suscríbete!